Escuchen timbaleros mi ritmo Lo traigo pa' que puedan apreciar Tienes salsa, tienes tumbao' Gran cadencia, rico sabor Pa' que lo baile, pa' que lo voce, negrona Te invito a todos a descargar Ahora sí, ponte a gozar timbaleros Ananora con mi carabuelo Mi carabuelo, qué bonito caballero Ahora sí, ponte a gozar timbaleros Ahora sí, negrona buena Ponte a gozar con mi timba, timba, timbero Ahora sí, ponte a gozar timbaleros Ponte a gozar timbaleros Ponte a gozar timbaleros Música ¡Mira qué bonito! Ahora sí, ponte a gozar sin baleros Ahora sí, ponte a gozar sin baleros ¡Caoco!